Como esta mentira de que las verduras y frutas van bien para la mitocondria o la diversidad de la mitocondria. Hay, por ejemplo, un estudio de 2014 puso a algunas personas que estaban sanas a una dieta basada en animales, como la dieta carnívora. Y lo que encontraron fue que, bueno, tampoco es que sorprendiera mucho inicialmente, pero tiene tela a la cosa, ¿vale? Encontraron que es algo que no nos sorprende, que en menos de 48 horas sabemos que la microbiota cambia rapidísimo. Hubo cambios significativos de la microbiota. Estos bichitos que tenemos dentro. ¿Y qué cambios? Pues menos diversidad. Manos en la cabeza, ¿lo ves, pavo? La dieta carnívora, muy mal para esta menos diversidad. ¿De dónde ha sacado que menos diversidad es peor? Porque aumentaron los organismos que eran tolerantes a la bilis, se desecharon muchísimos otros bichitos que no iban a ser usados, para llamarlo así, a estos organismos tolerantes a la bilis, a comer grasa. Y bajaron el número de bichitos que metabolizaban las fibras vegetales. Lógicamente le estás diciendo a la microbiota, ahora no te voy a alimentar con fibras vegetales, ¿para qué querrías esta microbiota, estos bichitos? Un momento, Pau. Pero es esto, ¿no? ¿No queríamos el máximo de balance y diversidad de la microbiota? No está demostrado que esto sea cierto. Sabemos que nuestra microbiota se adapta a lo que comemos y cambia rapidísimo. Siempre se nos ha dicho que queremos diversidad de estos bichitos, pero tampoco está basado en nada. Es como la falacia de, hay que comer de todo. ¿Dónde lo dice? Lo que hay que comer de todo es tener micronutrientes que necesites, todos los antinutrientes y minerales. Eso sí, pero ¿qué tiene que ver la cantidad de tipos de comidas y colores? Mientras yo tenga los antinutrientes y me lo da todo un hígado, ¿para qué quería incorporar algo más? Si dices, yo quiero incorporar un montón de alimentos para mi experiencia humana, pues genial. Te haces una carnígora y un trampeo muy de vez en cuando para experimentar esas sensaciones humanas de la sociedad moderna. Pero queremos diversidad de microbiota basado en nada. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en Valencia mismo, encontraron evidencia de que la diversidad de la microbiota puede afectar negativamente a la salud. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A los científicos que dicen que queremos diversidad? ¿A estos científicos que dicen que tener microbiota diversa no es sano? Tengo la sensación que a las instituciones públicas les cuesta decir no lo sabemos o tenemos que investigarlo más. Y dicen lo más políticamente sensato, correcto, cuando no saben algo, lo que suena a que no se pueden equivocar. No, es que ya dijimos diversidad. El mundo de la microbiota es un mundo muy nuevo al que apenas hace un tiempo que se le está prestando atención. Una atención seria. Igual que el siguiente tema, del que también se hipoteciza e inventa un montón de historias y después se coge como si fuera una verdad absoluta. ¿Sabéis de qué se trata? La idea de hoy es la hipótesis de la hormesis, que es la definición literal de lo que no te mata te hace más fuerte. Se dice que hay que comer verduras por un efecto hormético. Esta teoría defiende que esta gotita llamada veneno, un poquitín de veneno, te hará más fuerte. Te hará que después si te dan mucho veneno, pues entonces no te afecte tanto. Te están haciendo más fuerte estos pesticidas naturales de las plantas. Pues en fisiología humana hay ejemplos de hormesis molecular y hay ejemplos de hormesis ambiental. Los ambientales serían cosas como el ejercicio, el calor, el frío, la luz solar. Estar haciendo ejercicio, estamos estresando el cuerpo, estamos cansados, pero después nos recuperamos y somos un poquito más fuertes. Como los super saiyajins, como Goku, que casi lo matan y gracias a esto sobrevive y se hace más fuerte. La gente se come plantas pensando que esta hormesis, los antioxidantes que acabamos de desmentir, que en realidad estamos hablando de la capacidad de lidiar con el estrés oxidativo. Y entonces es cuando el cuerpo produce más glutatión, que es como la policía molecular del cuerpo humano que controla los radicales libres. Pero es que el metabolismo de las grasas por sí solo ya activa el glutatión y el ejercicio estimula el metabolismo de las grasas. O sea, me parece una tontería. Entonces, una tontería además enorme que teniendo mil maneras de activar mecanismos buenos, que elijamos el peor sistema, el sistema que encima nos hace entrar en el cuerpo antinutrientes, fibra, montones de factores que nos hacen más inflamados. Lo digo por experiencia propia después de años de dietas vegetarianas, veganas, combinando ahí hasta que dije tú tengo que ir al sitio opuesto. Y voy a hablar de la hormesis de forma extendida aproximadamente en el podcast, en un episodio que ya estoy preparando sobre esto para desmentir esta hipótesis que suena muy bien, suena que tiene sentido, pero estaba sinceramente basado en nada, no tiene ningún sentido.